Vamos a continuar de donde nos quedamos en la clase anterior con nuestro Hola Mundo. Entonces, regresemos a Visual Studio Code y tenemos nuestro main.jsx.jsx porque recuerden, tiene jsx dentro, tiene este código que es conocido como jsx. Ya no voy a seguir diciendo es una mezcla entre XML más JavaScript, ya no voy a seguir diciendo eso. Ustedes ya saben, jsx, mentalízese que es eso. Usualmente nosotros no vamos a querer que nuestros componentes y nuestros demás piezas de las aplicaciones de React todas estén en el main. ¿Se podría hacer? Sí, pero es muy difícil de leer, de mantener, etcétera. Técnicamente, el título del vídeo es incorrecto porque dice nuestro primer componente, pero realmente este fue nuestro primer componente de React. Pero la idea es que lo tengamos en un archivo independiente. Entonces, aquí viene algo que pues a muchas personas les gusta de React, que es la libertad poética de estructurar sus directorios como ustedes quieran. Perfectamente pueden crear todo su file system como mejor les plazca. En este caso, siempre dentro del source. Y así ustedes pueden crear sus subcarpetas y carpetas dentro de esas carpetas para mantener la lógica y el orden que ustedes desean. A lo largo del curso, yo voy a aplicar diferentes patrones de file system para que ustedes noten cómo vamos creando estos tipos de proyectos. Pero hay muchas formas de manejar su file system en React. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme mi punto de entrada de la aplicación. Sí, más de uno va a decir, bueno, pero no era el main. Sí, este es el punto de entrada de la aplicación. Pero ahora, como ustedes notaron, nuestra aplicación de React empieza con un primer componente. Ese primer componente usualmente es conocido como app o nuestra aplicación. Entonces, el punto de entrada de nuestra aplicación le vamos a poner algo como first app como primera aplicación. Aunque si ustedes estuvieran manejando una tienda de zapatos, entonces le pondría como shoes app o cart app o lo que ustedes quieran, algo que tenga sentido o el objetivo de su aplicación. Pero esto es nuevamente una libertad poética que le da React. Podemos poner algo como hello world app y le vamos a poner punto jsx porque voy a contener jsx dentro y presionen enter. Aquí ustedes tienen la libertad. Si quieren, podrían cortar este código, grabar los cambios. Regresamos aquí, lo pegan y en teoría esto es todo lo que nosotros ocupamos para ver exactamente el mismo efecto, con la excepción de que recuerden, si ustedes no tienen la palabra export explícitamente, entonces no están exportando nada en este archivo. Si ustedes quieren, por ejemplo, si ustedes graban los cambios, van a ver que aquí ya no tenemos la referencia a la app y si regresamos aquí, recargan, van a ver que el app no está definido. Entonces tenemos que tener esa referencia acá. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que importarlo y para poderlo importar tenemos que exportarlo. Entonces podemos poner export function app, grabo los cambios, voy a regresar a el main y aquí vamos a hacer la importación de eso. Entonces voy a hacer una importación y creo que pueden hacer im o imp tab y vamos a importar d. porque me encuentro en el mismo directorio y vamos a buscar nuestro hello world app. Lo importamos y ahora el nombre que le vamos a dar acá o la importación que le vamos a dar aquí va a depender de cómo estemos exportando esta función. Ahora, si ustedes lo tienen así, quiere decir que estoy exportando el app de manera independiente, como de manera granulada, por si acaso ustedes tuvieran otras exportaciones, export const, hola, igual, qué sé yo, 1, 2, 3. Yo sé que eso no tiene sentido, pero si ustedes tienen varias exportaciones de esta manera, van a poder tomarlo. Si ustedes abren y cierran llaves y aquí ustedes van a ver que tienen el app, que es nuestro componente y también tienen lo que yo escribí de hola, que voy a terminar borrando. Esto no tiene nada que ver con React. Esto es algo propio de JavaScript. Si ustedes graban los cambios, regresan al navegador web, van a ver que tenemos nuevamente el hola mundo. Si yo vengo aquí, hablo del mundo de cambio, por signos de admiración, grabo los cambios y regreso, van a ver que instantáneamente ya tienen los símbolos de admiración ahí. Yo los borro, grabo los cambios, regreso y es sumamente rápido. O sea, yo no hice cortes en el video. Así de rápido funciona React más Bit. Con el CI también funciona muy rápido y WebApp funciona muy rápido, pero así se va a mantener con Bit y es increíblemente rápido React. La verdad es que yo me quito el sombrero. Es súper, súper rápido. Claro, es una aplicación pequeña, pero así funciona en general. Ahora, es bien común que ustedes lo vean de esta manera y esta es la forma que me gusta a mí. A mí me gusta que las exportaciones sean independientes, que yo pueda tomar lo que yo quiero de ese archivo, pero también es muy común que ustedes lo miren así. Pueden verlo como un Export Default, APP. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es la exportación por defecto del APP. Si ustedes graban los cambios y regresan, van a ver que no logra encontrarlo. Dice que no se pudo encontrar o nada exportado con el nombre APP. Y eso es porque ya no tenemos nada independiente exportado con APP. Si ustedes escriben APP, aquí va a parecer que sí lo tenemos, pero realmente no lo es. No tenemos esa importación. No lo tenemos. Lo que pasa es que cuando estamos exportándolo por defecto, entonces todo lo que se está exportando aquí, eso sería nuestro APP. O sea, todo lo que exporte por defecto, la exportación por defecto, va a caer con el nombre que ustedes le pongan aquí. Graban los cambios, regresan y aquí tenemos nuevamente nuestro Hola Mundo. Pero aquí ustedes le podrían poner como Hello World APP y ese es el nombre que ustedes van a usar aquí. Graban los cambios, regreso, funciona. Pero nuevamente esto ya es cuestión de gustos. Hay mucha gente que hace la exportación por defecto y hay otra gente que prefiere hacer la exportación independiente, que eso es mi caso. Yo prefiero exportarlo de esa manera. Ambos códigos son idénticos. No hay un beneficio directo en esto, pero nuevamente yo me voy por la otra opción porque me gusta tener una forma más fácil de leerlo. O sea, eso es algo personal. Y es más, si ustedes escriben RAF, sé que esto es un shortcut que tienen en los snippets que instalaron. Versión on tab. Van a ver que les crea rápidamente ese componente. Va a leer el nombre del archivo, se lo pone aquí, que usualmente eso es lo que nosotros vamos a querer. Ya no ocupamos la importación de React y este código y el de aquí en teoría es el mismo, solo que aquí se llama APP y aquí se llama Hello World APP, que he recomendado nuevamente usar Pascal Case y le vamos a dejar ese mismo nombre, Hello World APP, porque eso es lo que quiero. Y en vez de tenerlo en una, bueno, en una sola línea, en los paréntesis, se está posicionando, por decir así, un par de saltos de línea y lo tiene de esta manera. Me gusta punto y coma. Y aquí, si quieren, podemos dejarle Hello World APP. Voy a grabar los cambios. Voy a regresar a mi main y ahora podemos intentar escribir solo Hello World APP. Presión en tab y van a ver que aquí ya se los auto importa. Si no se los auto importa, entonces ustedes lo escriben y tenemos exactamente lo mismo. Graben los cambios. Regresemos al navegador web, recarguen y van a ver que aquí dice Hello World APP. Pero qué extraño, qué extraño. Pero por qué se mira diferente? Porque aquí es un div y aquí teníamos un h1, ven? Y ahí está la diferencia. Entonces, si yo quiero, puedo poner esto como un h1, grabo los cambios, regreso y funciona. Es increíblemente rápido. No sé si ustedes está pasando, pero funciona increíblemente rápido. Y aquí también van a tener el mensaje de que Bit hizo el hot updated, es decir, que esto fue lo que reemplazó. Esto es algo que es propio de Bit. Si ustedes se van a la parte de Network, van a notar que por aquí van a tener los cambios que va haciendo el Bit, pero esto es algo propio de Bit, no es algo propio de React. Bit tiene esta forma de cambiar módulos en caliente que es súper útil para mejorar la velocidad y experiencia en desarrollo. Pero nuevamente, por ahora no nos calentemos la cabeza. Así de fácil estamos creando nuestro primer componente en un archivo totalmente independiente y muy fácil de hacer. Nuevamente, hay personas que dicen, ok, esto ya es extra. Pero hay muchas personas que dicen, bueno, si esto es conocido como un Functional Component, porque es un componente basado en una función, es una función de flecha. Ahora, muchas personas que conocen JavaScript saben, hey, pero aquí lo que tienes es una función que tiene un return y ese return es solo este JSX. Se podría escribir de otra forma. Sí, se podría escribir de esta manera, pero recuerden, hay que tratar de priorizar la forma de la lectura sobre reducirnos un par de líneas para tener ciertos beneficios. Pero bueno, queda mucho su discreción, pero WordApp es una función de flecha que lo único que hace es retornar este H1 que diga arrow function, punto y coma. También pueden poner esto entre paréntesis si así prefieren, pero dejémoslo así, grabar los cambios, regresen y van a ver qué dice ahora arrow function, porque esto es lo que estoy regresando. Nuevamente, no pretendo hacer los ejercicios de esta manera y usualmente nosotros escribimos las funciones o nuestros Functional Components de esta forma, porque eventualmente dentro de esta parte vamos a tener referencia a funciones, a información que puede cambiar en el componente, entre otras cosas. Pero por ahora, dejémoslo así, este es oficialmente nuestro primer componente en React. Dejémoslo así, los veo en la próxima clase.